Buenas tardes, hola a todos. En nombre de KBR Fundación MAFRE, bienvenidas y bienvenidos una semana más al ciclo Fotografía y Exposición Saberes Cruzados. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Laura González Flores, investigadora, docente, curadora, una larguísima trayectoria que sin duda muchos de los que nos acompañáis hoy aquí conoceréis. Su conferencia creo que será que es especialmente importante porque entre otras cosas nos permitirá alejarnos de ese habitual eje europeo-norteamericano y ofrecernos la entrada a un contexto más específico como es el mexicano, que además ha sido tan importante para la cultura fotográfica. Un contexto además que como veréis Laura González Flores nos propondrá atravesar deteniéndose en cuatro momentos claves en los que según ella las exposiciones tuvieron un rol muy determinante en la historia de la fotografía mexicana. La presento brevemente Laura González Flores, es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es profesora de los posgrados de Historia del Arte y de Artes Visuales. También ha sido miembro fundador de la Fundación Cultural Mariana Jampolsky y del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Fototecas. Coordinó entre 2007 y 2011 el proyecto Imágenes y Palabras del siglo XXI, Fotografía en México y también fue coordinadora de la Cátedra Especial Olivier de Broise Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, entre el 2013 y el 2015. Y actualmente coordina el Seminario Imagen Cultural y Tecnología entre el Instituto de Estética y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los proyectos más recientes de curadoría me gustaría destacar la exposición que ha comisariado de Rodrigo Moya realizada en el Museo Amparo, también en el Palacio de Bellas Artes y el Centro de la Imagen en el 2019. Marc Antonio Acruz, Relatos y Posicionamientos, presentada en el Centro de la Imagen 2017. Tomás Montero Torres, Fotoperiodismo de Oposición en el Centro Cultural Tlatelolco en 2014. El, ella, ello, diálogos entre Edward Weston y Harry Callaghan en el Círculo de Bellas Artes en el 2013. Y también, como no, Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho, junto con Gerardo Mosquera para esta casa, para Fundación MAFRE y en coordinación con el Jeu de Pomme y el Museo Amparo. Además de las publicaciones que han acompañado estas exposiciones, quisiera destacar dos de los libros más destacados. La fotografía muerto, viva la fotografía, texto sobre teoría fotográfica, editado por Herder en el 2018. Y quizás su libro más destacado o conocido, Fotografía y pintura, dos medios diferentes, editado por Gustavo Gigli en el 2004. Como siempre, y para aquellos que se incorporan hoy por primera vez al ciclo, tenéis una pestaña que se llama Preguntas, donde podéis ir dejando vuestros comentarios y preguntas a lo largo de la charla. En cuanto termine la ponencia, los podremos compartir, discutir, comentar o, como dicen en México, platicar con Laura. Laura González Flores, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por tu tiempo, por tu dedicación. Es un placer. Muchas gracias. Cuando quieras. Bienvenida. Hola. Pues yo estoy muy contenta con Socmich Catalana de Adopción. Estoy muy contenta de hablar desde la altra costa del océano. Estoy muy contenta de, gracias a la tecnología, poder hablar desde el otro lado del océano sobre esto que me apasiona y que son los relatos mexicanos en las exposiciones de fotografía. Agradezco muchísimo la invitación de Marta Dao de Saberes Cruzados. Esta es justamente una conferencia en que voy a intentar cruzar el arte con la historia y la política en este dispositivo, que son las exposiciones de fotografía. También le mando un saludo a María Kuchmarti y a Carlos Goyonet por su invitación. Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar. Relatos mexicanos en las exposiciones de fotografía, arte, historia, política. Antes de empezar, quiero simplemente recordar a José Antonio Rodríguez, a quien perdimos hace tres semanas, un gran curador, historiador de la fotografía mexicana, a quien inevitablemente al preparar esta conferencia, pues me he acordado de él y tiene un mensaje para nosotros. Tres, dos, uno. Edith, en esta vida no hay más que ejercer a diario la felicidad. Aunque nos pese, hay que ejercerla. Bueno, mi presentación reflexiona sobre la exposición fotográfica situándola en un contexto específico, el de México. Hablo del arte, de la historia, de la política. Y si os fijáis bien, estoy hablando de estas nociones en mayúsculas, porque me refiero a ellas como conceptos con un carácter logocéntrico, universal, totalizante y prescriptivo. Son nociones abstractas y vacías que funcionan como contenedores de saberes, de valores, de normas sociales, que luego las llenan de sentido, pero este sentido no necesariamente es evidente u homogéneo. Pensar en la exposición como un aparato estético, según la propuesta de Jean-Louis de Haute del aparato estético. Es decir, como un dispositivo que opera como una red heterogénea y fluctuante entre estas nociones. Según mi hipótesis, la exposición de fotografía se puede entender como un aparato que hace aparecer, con todas sus contradicciones internas, el nexo entre estas nociones de arte, historia y política, que marcan la cultura mexicana tras la revolución armada y social que inicia en 1910 y cuya lucha cesa en 1921. Mi charla se detendrá en cuatro momentos. Estos momentos son momentos claves que elegí para hablar de las exposiciones fotográficas en razón de una configuración determinada del nexo de estas nociones. El primero sería entre 1921, que termina la revolución, en 1929, con dos facetas antitéticas de la modernidad que marcan Weston y Modotti. El segundo sería un periodo de irrupción y diversificación de la vanguardia estética asociado con una exposición convocada por la compañía de cementos La Tolteca. El tercer periodo sería un periodo de asentamiento y de diversificación política de las exposiciones de fotografía hacia el museo y hacia la calle, más o menos centrado en el año de 1945, pero que llega hasta 1978, son tres décadas y media, cuando se funda el Consejo Mexicano de Fotografía y entonces podemos hablar de una colectivización de las exposiciones a través de la creación de instituciones y de grupos fotográficos y entonces hablaremos de una disolución de esa antinomia entre lo político-documental y lo autoral-artístico. Esto es a modo de epílogo, que también culmina con, en 1994, la institución que hereda la función del Consejo Mexicano de Fotografía, pero que ya la vuelve firme, el centro de la imagen ya funciona hasta la fecha y sería el encargado de llevar todas estas nociones hacia su manifestación postmoderna. El primer momento, 1921-1929, lo llamo retaguardia como revolución. Aquí me detengo para hablar de algo en relación con el museo y es que generalmente en la historia y la teoría de la fotografía asociamos la consideración de arte de la foto con su ingreso al museo. Pero hay algo más. Los museos se abren bajo el hálito de la ilustración y justamente en el periodo de la Revolución Francesa cuando surge el concepto de los derechos universales del individuo. Las colecciones de la nobleza, los restos ruinosos del antiguo régimen, se abren a un público, el pueblo, que juzga las obras sensiblemente. Simbólicamente, con el Louvre, que se abre justamente el día de la suspensión del poder de Luis XV, se inaugura un nuevo régimen estético que será el de la modernidad instituido por la revolución e identificado con el museo que será el espacio del pueblo y de la nación modernas. Algo similar sucede en México dos siglos después, cuando acaba la Revolución Mexicana en 1921, saldándose el conflicto armado con el ascenso a la presidencia del último de los caudillos, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón propone un programa legitimador de la ideología revolucionaria mediante un programa que impulsa José Vasconcelos, que es ideólogo y su ministro de Educación. Vasconcelos es quien apoya el inicio del movimiento muralista. Y aquí tengo algo para que podáis comprender la importancia del muralismo para la cultura mexicana todavía hasta la fecha, con algo que nos presenta nuestro mismísimo presidente López Obrador. La conquista, la lucha del pueblo mexicano por su independencia, la revolución, esto lo pintó en los años 30, es su concepción marxista de la evolución histórica. Ahí está Marx, también está Frida. Bueno, hay un antecedente a esta ideología política asociada con el arte y es el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que redacta en 1923, pero se publica en el Machete en 1924, David Alfaro Siqueiros. Entonces, me parece conveniente leer algo aquí. Dice, el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición indígena la mejor de todas. Es grande porque siendo popular es colectiva y por eso que nuestro objetivo estético fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte del cenáculo ultra intelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Entonces, aquí estamos viendo algo interesante, que es que para los muralistas no es el espacio del museo, sino el espacio de los edificios públicos donde ese pueblo va a poder hacer, establecer su juicio estético. Siqueiros, hay un antecedente del manifiesto, cuando estuvo en Barcelona en 1921, publica en Vida Americana, una revista norte, centro y sudamericana de vanguardia, publica un manifiesto, los tres llamamientos de orientación actual, en que él discutía la utilización de la técnica mecánica en las artes de vanguardia. Pero más de interés para nosotros es su escrito crítico de la primera exposición que tienen Weston y Modotti en 1925 en Guadalajara. Él escribe en el periódico, además de ser pintor, y en este artículo, él admira toda la técnica óptica mecánica, la pureza geométrica que da la máquina de estos dos artistas. Él habla de la fotografía de Modotti como una manifestación gráfica autónoma, es decir, puramente moderna. Estas son el tipo de fotografías que hacen Modotti y Weston, primero Weston y luego Modotti, en México. Y entonces aquí tocamos algo interesante. Mientras que en el muralismo es políticamente explícito en sus motivos revolucionarios, la foto de Weston y Modotti es revolucionaria, pero en el nivel de la política de la representación. Ellos lo que van a hacer es gestar, concebir una noción de modernidad, pero aplicada a lo popular y lo indígena de la cultura mexicana, que es justamente lo que Siqueiros postulaba en su manifiesto. Esto es también lo que destaca Diego Rivera, que en la revista Mexican Folkways, equipara a ambos, a Weston y a Modotti, a un Velázquez fotográfico. Weston, en México, abandona el pictoricismo californiano de foco suave para transformar los motivos populares e indígenas mexicanos en formas objetivas, precisas y sintéticas. Estas son las fotografías de Weston. Y la operación es clara. Desviste su fotografía de ornamentos pictorialistas para proyectar la limpieza y el rigor sintáctico sobre los motivos populares mexicanos. Es algo muy formal, tendiente a la abstracción, al equilibrio, a la armonía, pero también a la pureza y objetividad de la visión de la cámara. Esos motivos los mezcla Weston también con otros motivos de la estética moderna, como son escaleras, estructuras arquitectónicas, formas industriales que incluyen al famoso excusado cuya publicación provoca el cierre de la revista Forma. Y aquí hay un guiño mexicano al arte de Duchamp por vía de Weston, quien nos dice, he registrado la quintesencia del objeto o elemento frente a mi lente. Es una máxima simplicidad formal la que logra en México. Esto también lo hace Modotti, quien es también probablemente es más importante para la fotografía mexicana que Weston, en tanto que marca un modelo o una segunda vertiente para la modernidad mexicana, que es la de la vanguardia. A estas formas muy puras y sintéticas, abstractas de sus primeros años, es decir, de 1923 a 1926, estos motivos van a cambiar cuando Weston abandona el país y Modotti se inscribe en el Partido Comunista Mexicano. Entonces, cambia su fotografía y empieza a hacerse utilitaria al comenzar a trabajar para la revista El Machete para quien empezará a hacer este tipo de imágenes en las que mezcla lo abstracto con lo utilitario o lo propagandista políticamente hablando. Entonces, estas fotografías tienen como dos espacios, el espacio de las revistas, el espacio de la crítica política y el espacio de los museos porque aún conservan esta cualidad sintética y abstracta. Sin embargo, los motivos cambian. Aquí ya no van a ser los objetos puros, sino motivos que también aparecen en el muralismo mexicano de Rivera o de Orozco, que son pintores para los que trabaja Tina a partir de 1926. Entonces, aquí vemos, esta justamente es una reproducción de Tina del mural de Diego Rivera, La Propuesta. Entonces, hay una cercanía muy grande entre sus fotos y los encuadres que hace de las obras de los muralistas. Esta es otra reproducción de Tina de Diego Rivera. Para 1928, Tina no solo colabora en revistas como Mexican Folkways de Francis Thor o Idols Behind Altars de Anita Breme, que son importantes publicaciones para la cultura mexicana, digamos, de élite, sino para revistas de izquierda con corte político como El Machete, New Masses o A y Z, en Berlín, la revista de los trabajadores alemana, en donde publica sus fotografías realizadas antes. La nueva fotografía de Modotti encuentra una nueva expresión en 1928 cuando trabaja para las escuelas libres de arquitectura, de agricultura lideradas por el activista anticolonial y científico-geneticista indio Pandurán Kankoji. Aquí tenemos a Pandurán Kankoji, que había estado antes en el Partido Cadar de San Francisco y había venido a México para trabajar con Diego Rivera y con Marte R. Gómez en las escuelas libres de agricultura que él dirigió. De corte socialista, estas escuelas proponían educar a los campesinos en nuevas técnicas revolucionarias de la agricultura. Entonces, Tina trabaja durante dos o tres años con ellos haciendo fotografías como las que vemos en la pantalla. Entonces, hay una cercanía ideológica de Tina con el proyecto socialista de investigación, pedagogía y modernización ideado por Kankoji. Modotti usa su cámara Graflex y retrata a los campesinos como un motivo integrado y real. No hay nada de la idealización del indio del moralismo. Sí hay una cierta rigidez, porque está usando la cámara de placas, pero Tina está interesada en hacernos ver la pobreza y la marginación de las personas y espacios retratados. Aquí vemos a Kankoji trabajando mano a mano con los campesinos en el Estado de México. Es para este proyecto en el que surge esta imagen de Tina, Canana, Mazorca y Oz, una alegoría revolucionaria que va a encontrar distintos espacios de reproducción ya integrada a la papelería y a los usos de estas escuelas de agricultura. Pero la intención política se hibrida con la estética en la exposición que es la que para mí marca una inflexión en la vanguardia mexicana y en la obra de Tina, que es la exposición de Tina Modotti en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional en 1929. Es la primera exposición revolucionaria de México como anuncia su folleto de cierre y es todo un evento en el que hablan David Alfaro Siqueiros, Baltasar Dromundo, se publican muchísimos artículos críticos y también artículos de corte estético como este escrito por Francis Storr. Pero algo que da idea de la función política de esta exposición es que se imprimieron mil carteles murales, 250 invitaciones y 5 mil volantes de manos bajo la supervisión de la fotógrafa. Es decir, era todo un evento de propaganda alrededor de una idea revolucionaria que tenía Tina Modotti y a la que ponía al servicio su fotografía. Esta es la única, prácticamente la única fotografía que nos queda de esta exposición en este vestíbulo. Como vemos las fotografías están bueno, con unas esquineros pegadas en la pared, pero ya encontramos algo que es totalmente distinto de la estética del siglo XIX o del siglo XVIII como vimos en el UR en que todos los cuadros llenan el espacio de la pared. Aquí hay un discurso dialéctico muy estudiado por Tina en el orden en el que se muestran y se cuelgan las fotografías. Aquí habría que ver, se acababan de asesinar a Mella, su amante, y justamente es la fotografía, el retrato de Mella, la que está en la cúspide de su exposición. Entonces aquí vemos no solo una defensa del trabajo manual implícita en la colocación museográfica, sino hay la visibilización mediante la exposición y una legitimación de otra versión de la modernidad diferente a la que tendría Weston que jamás había expuesto así sus imágenes. Entonces tenemos por un lado la obra de Weston y Modotti, la primera época de Modotti, que es una modernidad constructiva sintética y es de retaguardia en tanto, habla del pasado indígena, es decir, no está hablando de los motivos mecánicos, sino que en México es como una retaguardia, y luego tenemos una vanguardia constructiva, analítica y política, y entonces vemos cómo Tina es una fotógrafa que marca una ruta para la fotografía mexicana entre una fotografía entendida como arte dentro de un ámbito estético y una fotografía entendida como política, es decir, como propaganda. Entonces aquí empezamos a asumir esto que Tina marca con el desarrollo de su fotografía con la organización de una exposición en 1931 que convoca la cementera La Tolteca, y yo aquí lo llamo Cemento Mata Mármol. Entonces hay un legado real y simbólico del proyecto de Modoti a Manuel Álvarez Bravo, pero también a toda la generación que gana el concurso de La Tolteca, Agustín Jiménez, Lola Álvarez Bravo, Emilio Amero y Aurora Eugenia Latapí. Un antecedente al concurso fue la revista Cemento y su sucesora Tolteca, ambos órganos del Comité para propagar el uso del cemento, y esto estaba dirigido por un publicista que es Federico Sánchez Fogarty, un brillantísimo estratega que utiliza el concurso para promover la nueva planta de cemento de la compañía Portland en Miscuac, que va a ser como el ícono de una nueva modernidad. Entonces, en la revista Tolteca convocan al concurso que se realizaría en diciembre de 1931. se reciben muchísimas obras, pero sobre todo fotografías. Hay 292 fotografías versus 121 pinturas. Esta es la pintura que gana de Juan O'Gorman, que podemos comparar en su concepción moderna con las obras que ganan, que son estas. Gana Manuel Álvarez Bravo el primer premio, Agustín Jiménez el segundo y Lola Álvarez Bravo el tercero, pero además Agustín Jiménez gana varias menciones, con lo cual en realidad ganó más dinero que Álvarez Bravo. Entonces, aquí quisiera hablar de cómo la crítica toma esta exposición de la Tolteca. Esto ya se publica en 1932. Dice, si las bases del concurso pedían que se representara la grandosidad de la fábrica en forma objetiva y clara, es verdaderamente ridículo e injusto otorgar los premios a minúsculos detalles que lo mismo se pueden tomar en esa fábrica que en cualquier otro edificio o bien con un pedazo de cartón, un puñado de tierra. Eso es justamente lo que hace Manuel Álvarez Bravo perdón, en una de sus fotografías arena y pinitos que parece una montaña pero en realidad es un puñado de tierra y entonces aquí la crítica está hablando específicamente de la estrategia constructiva de Álvarez Bravo. Álvarez Bravo es un muchacho aficionado que tiene pocos o ningún conocimiento de la técnica fotográfica como lo ha demostrado en todo lo que ha exhibido. No sabe siquiera al imprimir sacar todo el partido de sus negativos. Su obra es la del primer imitador de Tina Modotti y de las fotografías raras que vienen en los magazines. Esto de fotografías raras sería exactamente la calificación de la vanguardia. En cambio, se ha dedicado a hacer propaganda fotográfica a las pinturas del señor Rivera y este, en recompensa para favorecerle más, después de darle el primer premio, le adjudicó el tercero a la señora Álvarez Bravo quien seguramente sabe distinguir una cámara fotográfica de otros objetos porque la ha visto en manos de su marido. Bueno, claramente eran otras épocas en que la labor de las mujeres se entendía de manera diferente. Curiosamente, la obra de Lola es de las más abstractas y más vanguardistas. El segundo premio lo otorgaron a Agustín Jiménez que era el fotógrafo de la Academia de las Artes cuando Diego Rivera había sido el director y lo califican de imitador de la Modotti. Ciertamente, Agustín Jiménez tenía relaciones en el mundo de élite de las artes. Aquí está Eisenstein visitando la fábrica de la Tolteca en 1931 con Jiménez. Jiménez le hace fotografías a Eisenstein como esta muy famosa con una calavera y Eisenstein de regreso dice que es un gran artista en la filosofía de la fotografía. Esta es la fotografía que gana el segundo premio una fotografía que si la comparamos con la de Álvarez Bravo es bastante más dinámica. Digamos que aquí ya estamos viendo la influencia de Rengard Patch y del constructivismo ruso en las imágenes mexicanas. No obstante, aquí en México esta estética se utilizaba para la propaganda en las revistas y en otros medios de la misma fábrica de cemento. Entonces, digamos que tienen las imágenes de Agustín Jiménez una multiplicidad de usos a lo largo de los años después de 1931 se seguirán publicando estas imágenes y creando toda una noción de vanguardia en las revistas ilustradas. Aurora Eugenia Latapí que también gana una mención es alumna de Agustín Jiménez y había realizado una exposición con su maestro con Jiménez exactamente un mes antes del concurso de la Tolteca. También las imágenes de Latapí son vanguardistas o ultramodernas como le van a llamar en las en las críticas de las revistas a esto que hacen Jiménez y Latapí y que lo tachan en las revistas porque piensan que es algo que va muy bien con los catálogos o con la publicidad. no puede ser algo serio. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ese cemento del primer rascacielos que justamente se inaugura en 1934 que es el edificio de la Nacional a la izquierda este edificio va a ser un ícono de cemento mata el mármol del Teatro Nacional que era el teatro que representaba el antiguo régimen. Entonces va a haber un cambio de la de la iconicidad de la visualidad asociada con el material. Jiménez no solamente hizo exposiciones de él sino se preocupó por hacer exposiciones de sus alumnos y promoverlos en los periódicos tiene una muy agresiva promoción de sí mismo en ese año de 1931 no solamente ve a Eisenstein sino hace otras dos exposiciones en la Ciudad de México y una en Nueva York y aquí vemos su exposición de 1931 de la Sala de Arte de la SEP como es una versión digamos modificada hacia la vanguardia de la propuesta de Tina Modotti pero sin la parte política. Aquí estamos hablando de una vanguardia que se pone al servicio de la forma y la agilidad o la visualidad que requiere la modernidad. Entonces lo que dice la crítica es es que la fotografía de Jiménez era para comerciantes e industriales entonces podría ser aceptable porque encuentran gran interés estas fotografías en un buen catálogo y exactamente eso es lo que pasa la visualidad que de Jiménez va a encontrar muchísimo espacio entre 1931 y 1937 que abandona la fotografía para dedicarse al cine de particular interés es esta colaboración con Guillermo de Luz Uriaga que se llama Nuevos Recursos de la Publicidad solo ilustrado con fotografías vanguardistas de Jiménez entonces aquí lo que vemos es que hay toda una generación en donde también se encuentra Emilio Amero en donde hay una ausencia de intención política de la foto de Modotti pero si hay un muy evidente uso de los recursos de la vanguardia que se ponen al servicio de lo público no político es decir de lo público industrial o comercial estas son las exposiciones que hace Emilio Amero que es muy conocido por su relación con Federico García Lorca y por su filmación de una película que nunca se ha encontrado de un guión de García Lorca en donde colabora con otros artistas de su generación como Manuel Álvarez Bravo esta foto la tomó Lola Álvarez Bravo entonces aquí estamos viendo ya la estética de Jiménez en el cine y podemos hablar de que si algo describe a la vanguardia fotográfica es su capacidad de tránsito entre géneros y su mudanza de formas es inseparable del ámbito ideológico crítico pero se asocia a la gráfica la arquitectura la literatura y la cinematografía entonces digamos que es una vanguardia intertextual la tercera ganadora es Lola Álvarez Bravo que probablemente es la más sofisticada en su abstracción de las fotografías ganadoras pero que luego Lola después de separarse en 34 de Manuel empieza a trabajar como tina con publicaciones de corte de izquierda se asocia a la recién creada liga de escritores y artistas revolucionarios en cuya revista frente a frente publica sus fotomontajes vanguardistas entonces aquí vemos una actitud totalmente diferente de Lola quien en 1931 hace una galería con Manuel Álvarez Bravo que se llama la galería de arte contemporáneo Manuel Álvarez Bravo en su casa de Tacubaya y en 1951 ya sola abre su galería de arte contemporáneo en un garaje transformado donde organiza en 1953 la única exposición en vida que se hizo de Frida Kahlo a este grupo de fotógrafos vanguardistas se incorporarán otros de origen extranjero como Enrique Gutmann que llegan en esos años Gutmann llega en 34 en calidad de exiliados y que harán otro tipo de fotomontajes como este de la revista Futuro que era una revista de corte de izquierda entonces aquí podríamos hablar de un sentir común de la vanguardia que es el de la dislocación de la experiencia por vía de varios recursos que modifican lo visual aquí Gutmann está trabajando para el Partido Nacional Revolucionario que luego se convertiría con el PRI para el cual hace fotomontajes o hace este libro en donde también vemos esta cuestión como de la vanguardia utilizada la retaguardia pues se está utilizando para crear una visualidad de lo campesino la fotografía dislocada o silábica encuentra un representante extraordinario en Josep Renau quien llega a México en 39 animado por la perspectiva de trabajar con Siqueiros a quien conocen Valencia en 37 estos son los fotomontajes que hace Renau en la revista Futuro que es de izquierda pero que hace en base a un archivo personal de imágenes de distintas procedencias que toma como fuente de su trabajo clasifica ordena y cataloga las imágenes según una lógica personal que no solo nos recuerda al Atlas Memosine de Barburg sino al Museo Imaginario de Malraux a quien había conocido Renau en una conferencia en Valencia en 37 entonces Renau en México hará estos fotomontajes que los utiliza tanto como fotomontajes como como bocetos para sus murales originalmente un recurso de cortar y pegar a inicios del siglo XX hacia los años 40 el fotomontaje es un recurso crítico y reflexivo de la vanguardia entonces aquí vamos a encontrar que se va a dar una oposición entre el arte constructivo estético de Álvarez Bravo que recuerda a la modernidad de Weston y a la primera época de Tina y aún una utilización política es decir dentro del espacio de visibilidad de la comunidad utilizado hacia la publicidad o hacia la propaganda en ambos casos publicidad y propaganda la fotografía tiene que como objetivo cambiar la acción del espectador entonces aquí llegamos a nuestro tercer momento que es 1945 un año clave por muchas razones y la vamos a encontrar en la oposición de los cartículos versus los poemas y ahora sabremos qué es esto de los cartículos en la historia de las exposiciones de fotografía en México quiero incluir esta revista y es una revista que es muy interesante porque no sólo es una revista sino es una propuesta expositiva periférica alternativa estos son los cartículos son digamos carteles del tamaño de un periódico que doblados forman la revista pero que separados se pueden colgar en las paredes de la ciudad entonces la revista se va a llamar en 1945 1945 y luego pasará a llamarse 1946 es una revista hecha por un muy joven escultor Federico Silva que va a trabajar con Siqueiros y que le propone la revista la revista se concibe como un catálogo de carteles o cartículos y se hace en base a fotomontajes realizados con trozos con fragmentos de fotografías que los fotógrafos donan sin requerir un crédito y entonces estos carteles se colocan en en las paredes de la de la ciudad y cuando aparecía la revista aparecían tenía Siqueiros todo un ejército de gente que encolaba estos carteles en la ciudad y aparecía la ciudad tapizada de carteles el mismo día que aparecía a la venta la revista en esta revista se adaptan fotografías de de los artistas conocidos Manuel Álvarez Bravo sede su obrero asesinado para que se reproduzca en esta revista y aquí estamos viendo como el cartel enorme está en la calle junto a la Catedral de México 1946 toma la calle con el obrero asesinado de Álvarez Bravo que es una obra que ya se había reproducido en otro contexto en la revista Frente a Frente que es esta revista de Quereda Almachete es una revista de tipo comunista en la que contribuyen muchos de los artistas de los que estamos hablando de la vanguardia Frente a Frente en este número 3 de 1936 está el editor era justamente Emilio Amero pero entonces vámonos a Álvarez Bravo porque sorprende que Álvarez Bravo está en la calle con una intención política el verdadero eje de la fotografía de arte mexicana será Álvarez Bravo que es quien da a la fotografía mexicana su acepción moderna a diferencia de otros fotógrafos de su generación él separa muy estrictamente su obra del oficio pagado del fotógrafo y normalmente él trabaja como contable como maestro o como fotógrafo de fijas de cine no como fotógrafo contratado para para hacer otro tipo de fotografías como Lola o como Jiménez eso le permite a Álvarez Bravo producir una obra como una actividad separada ligada a la búsqueda artística tras esa imagen muy abstracta de tríptico cemento comienza a hacer juegos de lenguaje con su fotografía entonces estos juegos son una compleja articulación de formas reflejos tipografía y títulos este caballo en aparador que es la fotografía de la izquierda gana un concurso en 1931 de aparadores que convoca el gobierno mexicano tras la crisis de 1929 para promover el consumo nacional estas fotografías de aparadores serán claves en la producción de Álvarez Bravo se publican en 33 en la revista imagen y aquí vemos la parábola óptica caballo en aparador y maniquís riendo tres fotografías icónicas del maestro esta es la revista frente y vuelta en donde se hacen este juego de reflejos Álvarez Bravo colabora con Francisco de Miguel que es un editor español que hace este tipo de juegos de imágenes entonces aquí vemos el caballo en aparador estas fotos participan en una exposición en 35 en la galería de Julian Levy en una exposición que se llama documental y antigráfica en donde Álvarez Bravo comparte la pared con Cartier Bresson y con Walker Evans aquí en la foto lo vemos con Cartier Bresson mantuvieron una relación durante muchísimo tiempo entonces aquí vemos algo interesante en 1933 la foto óptica moderna aparece al derecho con la tipografía elegible pero en 35 en la exposición de antigráfica ya aparecerá la fotografía con la tipografía girada es decir con este juego de reflejos crítico que hace Álvarez Bravo sobre la visión misma ese juego también lo hace con esta fotografía icónica icónica de él que la buena fama se va de juerga que se la propone a Bretón para el catálogo de la exposición surrealista no la acepta Bretón sin embargo se lleva las fotografías de Álvarez Bravo para editar en la revista Minotauro la estrategia de Álvarez Bravo es producir un choque semántico una sorpresa un golpe un shock entre los elementos de la fotografía no es casualidad que fuera un apasionado estudioso de la poesía y que se interesara por los tropos retóricos esta es la fotografía que le propone a Bretón y que se publica en la exposición internacional de surrealismo de 1940 en la galería de arte mexicano donde comparte créditos con Rivera o con Tina Modotti entonces vamos a 45 hay un antecedente que es la exposición de Picasso artista que admiraba Álvarez Bravo que forma parte de la sociedad de arte moderno que después de esta exposición de Picasso organiza su propia exposición en 1945 que va a ser la exposición en donde se consolida su papel fundacional como como fotógrafo mexicano entonces de este esta exposición es muy importante el catálogo que es un texto teórico sobre la fotografía en palabras de Álvarez Bravo está ahí publica su artículo que se llama el arte negro que para él es la fotografía o textos críticos por otras gentes como Javier Villaurrutia que alaban su fotografía y construyan y legitiman su papel en la fotografía moderna internacional hoy hoy se califica este catálogo como un fotolibro y podríamos decir que es un producto crítico y performativo cuyas palabras e imágenes construyen y legitiman el arte de Álvarez Bravo que además estaba apoyado por toda la inteligencia mexicana de la época piensa como una máquina decimos del dueño de un cerebro de precisión cuyo único defecto consiste en no dar lugar a lo imprevisto este es Javier Villaurrutia que dice también porque Manuel Álvarez Bravo al revés que los pensadores que trabajan con las manos en el cerebro trabaja con el cerebro en las manos entonces aquí vemos que hay un cambio en la crítica en la apreciación de Álvarez Bravo a quien en los años 20 había sido fuertemente criticado por Siqueiros por asocial al adaptar parcialmente su obra al esteticismo de los asociados de los pseudo apolíticos de los partidarios del arte placer íntimo el arte llamado arte puro se alejó de la funcionalidad del fenómeno estético para sumarse a los partidarios técnicos del llamado factor poético del subconsciente esto es David Alfaro Siqueiros en los 20 para 1945 David Alfaro David Alfaro Siqueiros alaba la exposición de Álvarez Bravo en la sociedad de arte mexicano y la realmente la propone como un símbolo de la fotografía moderna entonces vemos en Álvarez Bravo una tenacidad en el uso a través de las décadas de las mismas imágenes para 45 ya ha dejado de ser el muchacho que imita a Tina Modotti o que hace fotografías raras de los magazines para convertirse en el padre fundacional de la fotografía en México para buenas o para malas es un momento 45 en que también Álvarez Bravo empieza a experimentar con el cine entonces la modernidad de la foto mexicana es un estadio al que el resto de la producción nacional tendrá que acceder pasando por un proceso similar al de Álvarez Bravo y Tina Modotti transformando lo fotográfico en un discurso moderno que después se convierte en artístico al entrar en el museo o la galería una vez lograda esta legitimación artística estas fotografías las podremos ver en distintos medios de difusión sin que pierdan su valor en otros ámbitos como son el ámbito económico del mundo del arte ejemplificado por las subastas y aquí vemos que no solo se subastan las fotografías de Álvarez Bravo sino los mismos libros que Álvarez Bravo ha publicado entonces llegamos a nuestro epílogo que es 1978 y es tres décadas después de la exposición de Álvarez Bravo de 45 cuando se funda el Consejo Mexicano de Fotografía son tres décadas en donde en realidad la producción fotográfica mexicana es vastísima pero mucha de esta producción se asocia al fotoperiodismo y a los usos documentales y prácticos de la imagen supuestamente antitéticos con lo artístico la polémica entre lo documental y el arte así como la defensa del realismo fotográfico como una arma de denuncia la tenemos que entender desde los sesentas por el contexto político e ideológico marcado por la guerra de Vietnam y por la revolución cubana y los movimientos universitarios de 1968 los fotógrafos latinoamericanos están influidos por Roland Barthes y su teoría del mensaje sin código y se apoyan en una supuesta transparencia y verosidad del medio aunque y esto es lo más interesante está empujando por encontrar un espacio museístico o de exhibición para la fotografía fuera de las páginas de los periódicos entonces algo que marca este cambio en esta disolución de la antítesis entre arte y documentación es la celebración del coloquio latinoamericano de fotografía en 1978 que está organizado por el Consejo Mexicano de Fotografía que lidera el fotógrafo Pedro Meyer aquí vemos la celebración una de las conferencias del primer coloquio latinoamericano que sesionó durante tres días y donde en donde se discutieron bueno todos los tópicos de la fotografía de la época aquí vemos a Luciana Lucian Clerc con Álvarez Bravo y Gasparini Álvarez Bravo tiene 80 años en aquella época y es indiscutiblemente el padre de la fotografía mexicana recurren a él para estar en el consejo y él declina pero los apoya muy importante es la publicación de estos catálogos hecho en Latinoamérica y la la semana de bellas artes en donde se publica esta variedad esta heterogeneidad de de versiones de la fotografía en Latinoamérica y México como líder de este movimiento acá está el grupo del Consejo Mexicano de Fotografía sesionando entonces encontramos que en esa casa de la fotografía de la calle Tehuantepec 214 se reunían los miembros del consejo muchos de los cuales ahora son conocidos fotógrafos o gestores de la fotografía vemos ahí a Aníbal Angulo a Pablo Ortiz Monasterio y entonces hay una retórica que es la retórica de Pedro Meyer que asocia la casa de la fotografía con la denuncia social entonces dice Pedro Meyer en 81 la fotografía deberá representar a las sociedades singulares de la sociedad en donde emana quienes regresan a sus países de origen en Latinoamérica luego de aprender sobre fotografía en otras latitudes dominando la técnica tienen que replantearse el contenido de sus imágenes entonces aquí habla evidentemente de los fotógrafos que van a Estados Unidos y Europa y regresan a Latinoamérica y él habla de la necesidad de centrar el discurso en lo latinoamericano pero aquí lo que tenemos que ver es que hay una una paradoja que es que lo está diciendo cuando está inaugurando justamente una galería que es la galería de la casa de la fotografía entonces aquí vamos a encontrar que es paradójico en discurso el discurso del Consejo Mexicano de Fotografía pero en realidad lo que está haciendo Pedro Meyer es continuando la labor de Álvarez Bravo de hacer entrar la fotografía al museo pero en este caso es la fotografía de denuncia social la fotografía política un personaje que importa mucho es Lázaro Blanco que lo encontramos aquí a los pies de Pedro Meyer colgando era el encargado de colgar las fotografías en la casa de la fotografía el Consejo Mexicano de Fotografía va a ser muy importante en la defensa de las bienales de fotografía y otros coloquios entonces se va a producir una una paradoja que es que si bien los fotógrafos los fotógrafos de denuncia social tienen su espacio hay otros fotógrafos que son los fotógrafos de la vanguardia artística que van a colgar sus fotos en la calle y estos van a ser los desaconsejados o los contrarios al consejo y van a ser artistas de instalación o performance de los 70's que van a colgar y sus fotografías en la calle como Adolfo Patiño y el grupo de fotógrafos independientes el grupo suma que trabajan en la calle que están en contra de la fotografía exquisita de las impresiones finas que imprimen en fotocopias que hacen carteles y los pegan en el suelo de la calle que hacen performances aquí está Peyote y la compañía que también es Adolfo Patiño o Adolfo Fotógrafo en donde ese icono de la hoz y el martillo de Modotti ya aparece como un metasímbolo criticado desde el performance o ironizado desde el performance otros grupos son el no grupo que utiliza la fotografía también con fotocopias Felipe Ehrenberg que desde Londres también hace libros de artista y performances en la calle estos son como los los tendederos que hace Felipe Ehrenberg y Adolfo Fotógrafo que hace una ironía de lo que hace Ehrenberg en la calle con esta imagen chusca que se llama Ehrenberg Fotógrafo y aquí encontramos en la versión de Adolfo Patiño Adolfo Fotógrafo verde y rojo una ironía de la nación mexicana pero ya puesta con Polaroids y con series de fotografías es una metahistoria es una metapolítica de la representación con un uso muy flexible de la fotografía que también haría incorporaría a Álvarez Bravo como un contenido mismo de la fotografía crítica que se hace en los ochentas aquí tenemos el homenaje a Álvarez Bravo que hace Melquiades Herrera o el retrato ausente una parodia de la fotografía retrato ausente de Álvarez Bravo de 1979 en 1984 el coloquio latinoamericano se muda a La Habana y justamente en diez años en 1994 también encontramos a Gerardo Montiel ya desde una perspectiva postmoderna haciendo una imagen distinta crítica ya con una estética postmoderna en color del obrero asesinado pero con una autorrepresentación del fotógrafo en la frontera mexicana donde hay bueno una serie de crímenes y muertes en el paso a Estados Unidos entonces llama a su fotografía obrero de maquiladora fronteriza asesinado al que después un alumno de Gerardo Montiel 15 años después va a ser esta serie Fernando Brito tus pasos se perdieron en el en el paisaje en donde ya no es un una fotografía escenificada sino esta es una escena real son Fernando Brito es fotógrafo de nota roja y lo que hace Brito es esta fotografía de nota roja meterla a la galería como fotografía de arte entonces se ha hecho bastante conocido Fernando Brito mostró sus imágenes en el círculo de bellas artes hace unos años y entonces representa como un giro de tuerca bastante interesante de la de la influencia de Álvarez Bravo en la fotografía mexicana entonces aquí ya no hacemos fotografía de la historia sino hacemos fotografía de la historia de la fotografía y para terminar el epílogo número 2 es la fundación del centro de la imagen en 1994 cuando se ha deteriorado el consejo mexicano de fotografía y un grupo de jóvenes fotógrafos surgidos del consejo se unen para pedir al gobierno que se abra este espacio que se asocia a una publicación luna córnea que toma su nombre de un artículo de Álvarez Bravo publicado en la revista de revistas de 1934 orígenes de la fotografía y en donde hay un consejo editorial en donde participan fotógrafos y críticos el centro de la imagen ha marcado ya no es una exposición sino un centro que ha marcado la historia de la fotografía de los últimos 15 años en México tiene un acervo organiza exposiciones tiene plataformas de imágenes para los fotógrafos hace publicaciones organiza un festival que se llama Foto México y organiza la Bienal de Fotografía y un premio nacional de ensayo sobre fotografía entonces con el centro de la imagen culmina nuestra historia de como ya no es la exposición de fotografía el dispositivo sino es el centro de exposiciones de fotografía el dispositivo en el que está lo fotográfico de modo heterogéneo y extenso y entonces nada más para terminar quisiera hablar de esta ironía que es de cómo los fotógrafos que hacían fotografía política en los 40s y 50s y 60s y aquí vemos a Rodrigo Moya que hizo estas fotografías del Che que como él se presentaba era familia fotógrafo género documentalista especie realista subespecie comprometida variedad militante era militante del Partido Comunista esa fotografía que está en los periódicos y revistas en los años 50s y 60 pasa a las paredes en este caso del centro de la imagen aquí están las fotografías del 68 de Moya explicadas por él mismo estas son el tipo de fotografías que se publican en los años 60 sobre la marginación y cómo a la hora de pasar a la galería se transforman en un discurso totalmente diferente estético y crítico pero dentro de un espacio acotado del museo entonces aquí vemos cómo algo que está en las revistas pasa a ser una manifestación gráfica autónoma como la definiría Siqueiros en las exposiciones aquí estamos viendo la exposición de Moya en el en el centro de la imagen vemos cómo hay una el apoyo de recursos museográficos casi escenográficos para potenciar el el discurso un discurso que inclusive se disuelve lo fotográfico en lo videográfico para unirse la fotografía al video y el cine entonces aquí veremos que en este en este espacio en el centro de la imagen sería el símbolo de cómo no las exposiciones de fotografía como discursos acotados de un autor sino el conjunto de exposiciones y la institución que organiza estas instituciones van marcando en su heterogeneidad en su pluralidad y en sus distintas manifestaciones distintos nexos sobre la política el arte y la historia en México muchas gracias muchísimas gracias Laura ha sido un placer escucharte has abierto realmente muchísimas muchísimas puertas y has ido trenzando una ponencia de una de una gran intensidad con mucho con mucho tramaje te agradezco muchísimo la toda tu generosa aportación como nos has brindado la posibilidad de de conocer ejemplos realmente maravillosos como esos cartículos de la revista 1945 muy interesante como has también señalado esa transversalidad tan rica y poderosa que ya venimos abordando desde de hecho desde la primera conferencia esa transversalidad de la de la fotografía pero esos trasvases también tan intensos entre revistas espacios expositivos y la calle como también espacio expositivo así que realmente interesante o por ejemplo también el hecho de conocer esa primera exposición con catálogo como la que ha señalado de Manuel Álvarez Bravo de 1945 mientras nos irán llegando algunos comentarios y cuestiones del público quizás me gustaría abrir este rato breve que tendremos ahora hasta las ocho y media quizás para bueno una constatación que recoge un poco todo lo que nos has ido planteando y quizás una reflexión en tu digamos en tu planteamiento en tu en este atravesar la historia de la fotografía mexicana en el siglo XX hasta cruzar el siglo XXI parece que parecería como si todo pivotara en el fondo en torno a esas dos figuras Tina Modotti y Manuel Álvarez Bravo a las que se continúa haciendo referencia constantemente y quizás comentar que parecería como si la la puesta como tú muy bien has subrayado la puesta de Tina Modotti en esa exposición del XXIX en la Biblioteca Nacional esa esa modalidad de de exponer una fotografía de compromiso político en un ámbito expositivo artístico casi podría decirse que es un legado que no se vuelve realmente a ejercitar de manera activa hasta los años setenta prácticamente ¿no? Es decir todas las herencias que se van integrando son digamos mucho más despolitizadas como nos has narrado y como esa interrelación tan fuerte de arte y política no se recupera hasta los años setenta con todo ese grupo de artistas con usos heterogéneos de la fotografía que me parece absolutamente interesante quizás quizás también hacer una referencia a la importancia de exposiciones como hecha en Latinoamérica ¿no? que la has comentado como publicación pero si no me equivoco el origen fue una exposición o partió de una idea editorial Bueno a ver hay varios puntos que me gustaría comentar que es que centré mi charla en México para que os pudierais dar cuenta de como como funciona toda esta mudanza de la modernidad la vanguardia lo político y lo artístico pero en realidad hay otro movimiento que hace Álvarez Bravo y hace Tina Modotti y hace en personas como Graciela Iturbide como Maya Godet o como Rodrigo Moya mismo que es el de lo público a la galería pero lo público también hacia lo internacional entonces ese sería como un movimiento siendo un país que está como en una periferia y no porque somos sino una periferia depende de como se vea la cuestión los fotógrafos que son conocidos son los fotógrafos que no solo salen a la galería sino salen a las galerías fuera y por eso es importante mencionar que Álvarez Bravo tiene esta digamos este grupo de apoyo en México pero luego tiene el grupo de apoyo con Cartier razón con Walker Evans con Julian Levy con en fin premio Hasselblad que es lo mismo que ha sucedido con Graciela la razón por la que los fotodocumentalistas no fueron críticos y políticos en esas décadas fue porque había lo que se llamaba pan y palo que es que como estaba dominando el clima político por un solo partido aquellos que se salían de lo que ese partido decía que era un partido populista como de izquierdas pero pero que el que se desviaba de eso pues le tocaba palo y si y si y si hacía lo que el partido quería le tocaba pan es decir podía comer ¿no? Entonces ahí esa fue la digamos que la dificultad la estrategia muy inteligente de Pedro Meyer fue intentar meter ese tipo de documentación crítica al museo para que fuera el museo el que defendiera esos contenidos políticos y eso me parece muy importante y lo hace Pedro Meyer no solo para México sino él ya está pensando en un término más amplio que es el de Latinoamérica que luego manda esa exposición latinoamericana a Italia y es como empieza todo este enorme movimiento en los fines de los años setentas ochentas internacional María creo que no te escuchamos Marta no te escuchamos perdón me olvidé de volver a conectar no que comentaba estos artistas que nos has señalado al final como Adolfo Patiño el grupo Suma Felipe Erenberg con toda esta digamos nuevas prácticas fotográficas artísticas que encuentran también consonancia en tantos otros países en qué momento transitan hacia un espacio como el centro de la imagen o el centro de la imagen se mantiene todavía dentro de una pureza fotográfica más tradicional no es que es muy interesante es justamente esa generación la que hace el centro de la imagen esos artistas críticos que trabajan en la calle que trabajan haciendo fotografía experimental son los que hacen el centro de la imagen entonces ya están integrados digamos que el grupo detrás del consejo era un grupo de documentalistas de corte social y el grupo que hace el centro de la imagen es mucho más variado y tiene como 20 años menos que Pedro Meyer pero de todas maneras Pedro Meyer ha sido alguien que ha influido muy fuertemente en el centro de la imagen de hecho el nombre centro de la imagen fue una idea de Pedro porque él pensaba que era importante en 94 que no fuera un centro de fotografía sino fuera un centro de imagen ya viendo la pluralidad de formas que podía tener lo fotográfico respecto de esa generación que proyecte las imágenes tenemos tenemos un problema como estaban en contra de la galería en sus inicios y eran muy jóvenes no sacaron fotos de sus eventos no guardaron sus fotografías y hay muy pocos registros y las generaciones como la generación de historiadores que son mis alumnos están teniendo que irse con estas personas antes de que antes de que mueran o desaparezcan los archivos para poder rescatar toda esa información porque realmente estaban en contra de la galería era una posición política artística entonces ahí tenemos ese problema algunos han podido entrar en el centro de la imagen pero es no tiene que ver porque tengan la puerta cerrada o abierta sino porque no hay los materiales para hacer las exposiciones se tiene que hacer investigación primaria De hecho es muy interesante como nos hemos dado cuenta de la hace relativamente poco bueno algunas décadas ya en todo caso pero que los estudios sobre historia de las exposiciones de fotografía sigue siendo un territorio muy incipiente para la investigación es así también en México con esta dificultad para encontrar documentos imágenes de exposición en efecto el problema es hacer esa investigación y llegar a los objetos porque en muchos casos y cuando se trata de fotografía experimental se trataba con materiales muy frágiles que desaparecieron entonces curiosamente es más fácil hacer una exposición de fotografía del siglo XIX que de fotografía de los años 70 entonces ahí tenemos un problema los historiadores ¿no? Sí voy a leerte algunos comentarios que han ido llegando Bernardo Riego una empieza por el final perdón excelente conferencia la que hemos escuchado Laura González la estética de la imagen de Gerardo Montiel me ha recordado la obra de Jorge Rueda y las conexiones con la fotografía europea sobre todo en las revistas son evidentes México no es en fotografía periferia sino centralidad otra otro comentario el taller de luz tuvo una exposición en el Museo Carrillo Gil es un comentario un comentario sin más otra persona otra asistente fantástica exposición en forma y contenido muchísimas gracias una pregunta acaso aparte de la función social y de denuncia no es necesaria siempre una coherencia visual que acabado el mensaje de denuncia solo perdura en cuanto a su valor estético la fotografía del Che es un gran ejemplo para mí y Ramón Esparza que también te manda muchos saludos entre otras personas que están agradeciendo tu tiempo y tu maravillosa conferencia realmente creo que la tesitura que has trazado al unir esos polos conceptuales de arte política nación son de tal complejidad que es realmente ha sido realmente muy rico escucharte no sé si quieres para terminar comentar alguna otra consideración si me gustaría hablar algo sobre la memoria y sobre la necesidad de tener esto presente cuando uno hace fotografía que es que no puse la exposición del taller de la luz que fue muy importante en 1983 porque no tengo fotos entonces no podía mostrar y solo quería hablar de lo que podía mostrar pero fue efectivamente muy importante esa exposición yo la vi yo la recuerdo pero no tengo con qué mostrarla entonces creo que es muy importante y ahora que tenemos estos aparatos que son fantásticos no pararnos para tener una Leica una Graflex usar esto para ir guardando esa historia contemporánea que se puede guardar también en video y en voz entonces sí he dedicado los últimos años a guardar entrevistas con los fotógrafos hacer un proyecto que es este de imágenes y palabras y bueno acaba hace dos semanas de morir Marco Antonio Cruz uno de los grandes fotoperiodistas mexicanos y tengo la suerte de haberlo entrevistado varias veces además de haber hecho la curaduría en el centro de la imagen hace tres años entonces ahora que Marco no está y le mandamos un saludo ahí al más allá pues podemos decir que tenemos la manera de verlo hablar porque tenemos lo que hicimos con las cámaras de video me gustaría comentarte otra otra intervención de parte de Emma dice Laura excelente ponencia gracias solo quiero comentar la importancia que tuvo Fernando Gamboa en la exposición de Manuel Álvarez Bravo en la Sociedad de Arte Moderno de 1945 con un montaje muy singular con ampliaciones de gran formato y señala que también afortunadamente existen algunas imágenes de este montaje no sé si quieres comentar algo al respecto pues le agradecería a Emma que me las mandara porque yo estuve busque y busque esas imágenes sé que las tenía José Antonio Rodríguez pero como murió hace tres semanas ya no se las pude pedir entonces creo que estas conferencias justamente al menos que no hemos podido encontrarnos físicamente también el hecho de podernos encontrar aquí permitirán justamente intercambiar materiales y tejer redes de colaboración entre investigadores interesados ha sido un placer muchísimas gracias Laura lo tenemos que dejar aunque sería maravilloso poder seguir conversando contigo y espero que haya nuevas ocasiones muy pronto a todos los asistentes muchísimas gracias a Coten por el servicio técnico para que funcione todo y a María Faf la coordinadora de este ciclo y a todos vosotros os invitamos a estar con nosotros el próximo martes tendremos el placer de tener aquí a Nicoletta Leonardi que es una gran especialista de fotografía italiana y sobre todo ha trabajado mucho la cuestión de la materialidad nos hablará de un caso concreto específico la intervención de un fotomatón en la Bienal de Venecia por parte de Franco Bacari y como esa operación ese dispositivo le permite a Nicoletta Leonardi le va a permitir hablar no solo de la pieza en sí y lo que desplegaba sino también del contexto artístico y político en la Italia de los años 70 que es muy muy importante así que os esperamos la próxima semana muchísimas gracias a todos gracias Laura ha sido un placer y que podamos seguir ejerciendo la felicidad como nos lanzabas como mensaje de homenaje muchas gracias a todos saludos desde México a todos por allá a María a Carlos Marta muchas gracias muchas gracias Laura